Música Hola chicoelitos Hoy vamos a ir a un pueblo que se llama Mochitlán Y mi amigo Deyo me está esperando Entonces ya nos vamos Van a conocer a Deyo Van a conocer a mi papá Porque, bueno, les cuento, ¿no? Deyo me invito, que es como una fiesta que se hace Por una virgen, algo así más o menos Entonces, acompáñenme, adiós A ver si ya, cuéntanos a dónde vamos Porque les conté que iba a un pueblo contigo Que se llama Mochitlán Pero cuéntales a qué vamos Y así, es para mi canal de YouTube Vamos a la carretera local Chilpancingo Río Azul Ahora sí venimos en la entrada de Mochitlán Solamente que hay un retengo Y pues ahorita seguimos grabando Porque son bien especiales aquí las policías A ver, le digo, cuéntanos de dónde estamos A ver, le digo, cuéntanos de dónde estamos ¿Qué estamos haciendo aquí? A ver, le digo, cuéntanos de dónde estamos Y ahorita va a empezar la corrida A ver qué tal nos vamos A ver, le digo, cuéntanos de dónde estamos 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 Se acabó el recorrido Le digo, cuéntanos de dónde estamos Le digo, cuéntanos de dónde estamos Y pues, cuéntanos de dónde estamos Le digo, cuéntanos de dónde estamos Le digo, cuéntanos de dónde estamos